A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo, nuestro ciclo no da pa' más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir?